Padre, le quedé muy mal, pero no fue mi intención Usted sabe que lo quiero con todo mi corazón Y he de seguir adelante, se lo juro mi señor Disculpe si lo ofendí, mi intención no fue ofenderlo Porque sé que le mentí, pero lo hice sin quererlo Y es en verdad mi problema, yo no pude resolverlo Despreocúpate hijo mío, tú nunca me has de ofender Y levanta tu mirada, nunca la dejes caer Recuerda que soy tu padre, y también tu amigo fiel Tú sabes que así es la vida, a veces trata muy mal Hoy te ha tocado perder, pero no es nada fatal Sigue echando pa' adelante Tu suerte ya de cambiar Padre, yo siempre he querido llegar a ser como usted Pero la vida no quiere, pues siempre me hace caer Ande, dígame el secreto Para un día ser como usted Todo lo que he hecho en la vida, todo lo he hecho por ti Porque te quiero hijo mío, porque nací para ti Y si un día llega a tocarme, seguiré viviendo en ti Y si un día llega a tocarme, seguiré viviendo en ti